Música 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 Claro, 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 es una buena brutalidad ya Pero sabe, ah bueno, eh, 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 tanto dolor me trae la realidad ya Tráenlo en el olvido, se pierde, eh, se pierde, eh, se pierde, eh Por este camino la inercia me guió, guió, tan solo el tiempo me arrastró, eh En esta desigua en la cara me encuentro, me siento solo y perdido, doble y vacío Se pierde, eh, quizás este sea mi sitio, mi sitio Ya estén pagando un castigo, oh Tal vez todo lo he soñado y ya estoy dormido con los ojos cerrados, no Si todo es un cuento para niños tendría más sentido, no, no, no Si es por lo que yo lo hago es porque no juego Si no porque me acostumbro al silencio, yo, no La rabia y la confusión, confusión Son mi compañía más fiel, tienes que la vida sabe amarga La muerte sabe a mientes Y yo me superé, ya, a dos, por tres, seis, 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 seis El mundo a mis pies, hey Y yo no quería andarlo ya ves La puerta de mi obra está abierta Y no me atrevo a salir, salir Y estoy aquí dentro, esto está también, también Tengo lo claro, tengo lo claro Tengo claro que de morir muero matando Tengo lo claro, tengo lo claro Tengo lo claro que de morir muero matando Tengo lo claro, tengo lo claro Tengo claro que de morir muero matando No te lo claro, te lo claro